Donde tiene que estar y ahí viene la ceremonia protocolaria. Qué bonito, por cierto, qué bonito trofeo este de la Liga MX, ¿eh? Un diseño muy bonito. Hace años eran unas copas gigantes, no la podía hacer. Si la cargaba el ruso no la aguantaba. Ah, bueno, yo era muy fuerte. Sí, 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 yo recuerdo. Era más alta que yo, imagínate. Aquí viene ya, aquí vienen ya los equipos rayados de América. El árbitro es el señor Luis Enrique Santander. Y por ahí andan también el turco Mohamed y Miguel Herrera. Fueron compañeros, jugaron una final con el equipo. Ese equipo inolvidable de Toros Neza, que era todo un espectáculo. Ahí fueron compañeros. Y luego se encontraron también dirigiendo Miguel Herrera al Atlante y llevó ahí un tiempo corto al turco como futbolista. Sí, muchas similitudes entre estos dos técnicos. Que hoy empezarán a cifrar o a buscar su tercer título en la Liga del Fútbol Mexicano. Y bueno, precisamente, Toño, cuando se abren estos paraguas es justamente para recordarle a la gente lo que se está buscando. Así es, Juntos por la Paz. La invitación para escuchar y dialogar con nuestros niños y jóvenes. Evaluar la magnitud de cada uno de sus problemas, como las causas y los intereses de la sociedad. Así que todo sea por un mejor país. Y qué bueno que en un escenario como este se dé este tipo de mensaje. La ceremonia, el protocolo, Sergio. ¡Gracias! 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 La final, la final de ida en el Estadio BBVA, el equipo local Rayados de Monterrey contra las Águilas del América. Callardo, Callardo se abre bien por la izquierda, no lo han visto todavía, Pizarro dentro del área es peligrosísimo. Pizarro que le pega a la Mochoa, recuesta y la tiene en la primera llegada de Rayados. Sí es, estamos en eso, pero sí ya ha charlado con su auxiliar incluso un par de ocasiones. Aquí viene Pavón, la toca, ¿cómo viene? Funes Mori que trataba de llegar y bueno, no pasa absolutamente, la gente quiere penal, pero no hay ninguna falta. Emanuel Aguilera es el que se cruza y el último que la toca es Funes Mori. El tema es que acá Pizarro apareció nominalmente jugando sobre el lado izquierdo y de repente se cierra y aparece por el centro, por detrás de Funes Mori. Y eso lo desequilibra un poco a Guido y a Richard que están buscando dónde encuentran primero a Carlitos Rodríguez y termina apareciendo Pizarro en un lugar donde nadie lo ve. Y Charly Rodríguez y luego levanta la cara y ve a Dorland Pavón y Dorland que va a tener ahora el mano a mano con Jorge Sánchez. Busca la jugada de pared, sale bastante bien, el servicio largo la tiene Gallardo, Gallardo que le pega, hay un rebote, llega Mangione. ¡Fuera! Pero otra vez una buena jugada de Rodríguez con Dorland Pavón por el costado, Toño. Rodolfo Pizarro que toca de esta manera, otra vez para Pavón, pasó ya John Estefan Medina, Funes Mori la media vuelta. Salió justo a donde estaba colocado Memo Ochoa en otra buena jugada de Rayados. Otra vez tarda en Richard con un servicio largo, 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 buscando a Guido por el otro lado, mucha gente dentro del área, Guido que le pega. Y Barovero que deja el balón todavía en esa zona, hizo una muy buena tajada Barovero en el disparo de Guido que lo sacó de la nada. Santander cortó una y estuvo a punto de cortar la otra y el balón acá para Funes Mori. Funes Mori, Funes Mori de media vuelta. ¡Toño Valls! Y ya no el club es él. Le van a salir al asio, creo. Pues mira, tiene para jugar en Europa. Atención que viene América. Atención que viene América Barovero que sale. ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol! ¡En América! En una buena definición cuando salía Barovero. Y finalmente el que la alcanza a meter es César Montes. El balón iba para adentro, pero finalmente, ahora les digo, quién es el que alcanza a meterla es Carlos Rodríguez. Echali Rodríguez es el último que le empuja, pero bueno, el balón ya iba para adentro. Sí, la jugada de Vini así iba hacia la portería. Miguel le dice, faltan cuatro minutos. Está emocionado, no habían llegado muchas veces. Pero bueno, se dio la oportunidad y Carlitos Rodríguez desgraciadamente cerrando. No le quedaba otra, termina empujando la pierna izquierda. Fíjate que le pega a Carlitos Rodríguez con la pierna izquierda. Lo que hacen ahí en la recepción es muy buena, pero él va cruzando y le pega con la pierna izquierda. En vez de ir con la derecha. En vez de ir con la derecha y la termina metiendo. Claro, le pegó con la pierna cambiada. Pero en realidad sí hay una... Pero la jugada de Henry Martín ahí queda. No, Henry muy bien, recibe de espaldas afuera del área, gira y lo deja solo a Vini. Ahora le dio un pase a Vini como si fuera de aquellos diez, ¿te acordás de nuestra época? También de que Rayados pueda caer en un fuera de juego, arranca Funes Mori el servicio. Lo tiene Rayados, ¡gol! ¡Gol! ¡Fuera de nuevo! Posición adelantada. Cuando ya estábamos a punto de cantar el gol, el asistente dice, posición adelantada. Y esta la están checando, ¿eh? La están checando, dice. A ver, tranquilo. Es que hay un cabezazo peinando la pelota después del servicio y ahí sí creo que toman adelantado a Estefan Medina. Ahora te digo. Claro, si es fuera del lugar, ¿eh? Si es fuera del lugar. Viene el asistente. Viene el asistente posición adelantada. Pero paso a paso pienso en ocasiones que sería más fácil en la televisión rápido, ¿no? Pues sí. Si tienes duda, vea la tele, amigo. A ver. Ahí se va a ver. ¡Ay! Está bravísima. No, 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 no. No está brava. No es fuera del lugar. No es fuera del lugar. Estefan arranca bien. Exactamente. Estefan Medina. ¡No, no! ¡Claro! ¡No era fuera del lugar! En la última repetición que robó la producción, se ve clarito que Bruno Valdés habilita a John Estefan Medina. Antes que el VAR la mostramos nosotros y dijimos que era gol. Con todo respeto para el VAR. Uno por uno. No, pero aquí no es problema del VAR, dice. Es problema del árbitro que no va al VAR. Sí, aunque se deja llevar con lo que le dice la DNI Líber. Pero una jugada brava, vea la televisión. Ahí está. Ahí está el desbío. Y claro, John Estefan Medina entra bien. Gallardo está en fuera del lugar. Dúnez Mori, pero ellos no participan en la jugada. Viene el árbitro. Está por detrás. Y finalmente estos empates. Estamos uno por uno. Llegaron los goles uno tras otro. Viene Dorland Pavón. Viene Dorland Pavón. Alcanzó a ganarle allá a Jorge Sánchez. Platica con el cuarto oficial. No, bueno. Por como se ve en la repetición es expulsión. Va a ser rojo. Expulsión. La jugada, la jugada es clara. La jugada es clara, que es una entrada fuerte. Bueno, no hay intención del chico. Toca la pelota, pero sí le pega en el tobillo. Córdoba trata de cubrir la pelota y anteponer la pierna a la pasada de Bagioni. Y lo plancha a la altura. A ver, por antecedentes en roja. A ver, vamos a ver. Acá viene Luis Enrique Santander. Va sobre Sebastián Córdoba. Y lo va a expulsar. Y Sebastián Córdoba se voltea para el otro lado. Y viene Luis Enrique. Santander y le dice... El VAR me está diciendo que la amarilla... No. Roja, sí. Se va expulsado. Se va expulsado. Una entrada muy fuerte. Estoy de acuerdo que el ruso nunca tuvo intención. Mente toca de primera. Sale a velocidad Guido. Lo sigue John Estefan Medina. Qué bien tocó Guido para el costado. Está Viñas en el centro esperando jugada. Allá está el servicio. Bien, Montes regresando. La herida de Carlos Rodríguez. Le jala ya Guido. Y alcanza a tocar para Dorland Pavón. Jansen y Fundes Mori esperando jugada. Por abajo. Fuerte. Bien, Ochoa. Aguantando. Está tocado la Jun. Viene América. ¿Ven? Todavía la tiene del rebote. El disparo. Fuera. No bueno. No bueno. Ahí del punto del penal. Arrancan todos. El centro es bueno. El remate. Ochoa. Ochoa. Haciendo una gran atajada. Memo Ochoa. Parecía el segundo. Un buen remate de cabeza. Y de lado a lado. Vuela Memo Ochoa. Uf. Me parece que es Jansen. Qué buen centro. Cómo la cuelga la Jun. Ahí medio a segundo palo. Y aparece Jansen. Mete el frentazo. Qué atajada. Él la saca prácticamente. La línea. A media altura. Es un atajadón. No. Es un atajadón. El remate también tiene lo suyo. Una posición muy incómoda. No, no. Qué atajada. Y luego le queda la pelota a Gallardo. Que le pega cruzada. Era difícil. ¿Será que están revisando si el balón está? Estaba adentro. ¡Ay! Si el balón estaba adentro. Están checando. Vamos. Están checando el bar, Toño. Buena observación. Y sabes qué? Lo están poniendo en las pantallas del estadio. Pegar el balón que sale rebotado. Todavía. ¡Gol! 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 ¡Golazo! Con el sello de la casa. ¡Pero golazo! Cuando se está acabando el partido, Santiago. Viene el centro. El rechace de puños es de Memo Choa. La pelota le queda a Pavón. Que nunca encuentra el espacio libre para pegarle al arco. Cuando le pega hay un rechace. Se levanta la velita. Y el que gana muy bien de cabeza es Nico Sánchez. Y con el sello de la casa. Lo decías muy bien. Como la baja con el pecho acomodándosela. Y se tira una chilena. La conecta de pierna derecha. Y la mete pegada al palo. La gente que... ¡Vuelta loca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol nos regaló Funes Morales! ¡Golazo! ¡Golazo, Toño! Si sube el marcador será su primer gol en finales. Y qué manera de estrenarse en ellas, ¿no? ¿Y por qué digo si sube el marcador? Porque la gente de la América, incluso podemos ver a Ochoa en el medio campo, exige una falta en la salida del arquero americanista. Ya ustedes la podrán revisar para darle la información a la gente. Ahora, la chilena la prende por detrás del punto penal. ¡Golazo! ¿Cómo se acomoda la pelota bajándola con el pecho? La levanta. Y qué facilidad para rematar. ¿Dónde la pone? Había hecho una similar contra Santos, ¿te acuerdas? Que ya va a pelear Jansen. El balón que se va. El saque de manos lo tiene el equipo de casa. Que está ganando de forma dramática 2 a 1. No llegaba y cuando llegó metió un golazo. Se acaba el partido. Miguel Herrera está furioso. No, no se ha acabado. ¿No? No, no, no. Pero ya se acabó. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Se acaba el partido. Lo interesante ahora es esa jugada, ¿eh? Esa jugada. No, bueno. La gente le pide, Miguel Herrera, a sus jugadores que se vayan, ¿eh? Inteligentemente Miguel quiere que se vayan de ahí. Yo de primera mano lo que veo es que el choque es con Guido Rodríguez de Ochoa. A ver, eso está muy interesante. Vamos a ver. La hora nos la vamos a ver en un momento más. La hora nos la vamos a ver.